hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré la manera de cómo compartir internet y que otro celular se conecte a esa red que tú estás compartiendo ok quiero quedarte a ver todo el vídeo ya que esta solución sirve para todos los dispositivos móviles bueno lo que vamos a hacer es muy fácil y sencillo así que presten atención vamos a ir a menú luego de estar en menú de opciones la cual vamos a darle donde dice ajustes o configuración dependiendo de la versión de android que tengas disponible entonces esté acá las primeras opciones en conexiones inalámbricas a la opción que dice más de allí vamos a darle a la opción compartir internet y zona wifi entonces vamos a darle donde dice configuración de acceso wifi muy importante vamos a darle a la opción que dice mantener punto acceso wifi y le damos allí entonces le vamos a dar en siempre luego vamos a configurar punto acceso wifi en el cual le colocamos un nombre a dicha red luego en seguridad pues la dejamos como doble de pegado psk luego de eso vamos a colocar la contraseña luego de colocar la contraseña le damos en guardar de allí para que la otra persona vea tu conexión de internet lo que estás compartiendo tus datos o ya sea wifi le vamos a habilitar esta opción para que se coloque automáticamente en sí y vamos para atrás y como estamos viendo esa opción que no estaba habilitada cuando entramos ahora se encuentra activa allí lo que ustedes tienen que hacer el otro teléfono y normalmente pues buscamos en la parte de wifi buscamos las redes disponibles para nosotros conectarnos automáticamente